Mi nombre es María Fernanda Botero, soy de la comunidad de Tucunaré, soy autoridad tradicional. Hoy es el día del árbol y estamos terminando de sembrar 3.800 árboles. Para nosotros ese proyecto es muy importante porque estamos reforestando otra vez nuestra comunidad. De lo que hemos perdido, estamos recuperando como para el beneficio de nuestras futuras generaciones.